Chef Foro Pesa presenta y los vamos poniendo así, los vamos a freír lo único que necesitamos aquí es que el color del coco y el panko pues sea dorado ok, el camarón por el tamaño todavía está crudo del centro lo único que vamos a hacer es darle un toque en el horno nada más para acabar su cocción pusimos a cocer manzanas rojas con un toque de canela las licuamos, las tamizamos y obtenemos esta pasta que bueno va a ser el acompañante de los camarones lo que tengo de este lado es un coco después de que los sacamos del horno lo único que tenemos que hacer es acomodar los camarones alrededor del coco tenemos aquí los camarones al coco Chef Foro Pesa presentó